En este momento regresamos a los estudios de hechos en la Ciudad de México porque ya estamos listos para los Desechos de la Semana, Daniel Sanjeado. Gracias Javier, muy buenas noches. Esta semana comprobamos que los diputados de la Asamblea Legislativa no tienen llenadera, que en política hay que estar en el lugar indicado y un viejo conocido nuestro dice adiós. ¿Lo digo quién? En los Desechos de la Semana. Esta semana se hizo de mulas, Pedro. Y es que los 19 diputados que integran la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa se autorizaron por sus pistolas un bono especial de 4.6 millones de pesos mensuales. De inmediato los legisladores estiraron la manota. El Partido de Encuentro Social ya lo recibió, sin embargo, no lo vamos a tocar hasta que no den las reglas para poderse utilizar ese recurso. ¿De dónde sacaste tanto dinero? No, no es mío, no vais a creer. Es el dinero de las contribuciones, los impuestos, las multas. Pues en el pueblo dicen otra cosa. Pero a la hora de preguntar quién había sido el encajoso, el PRD salió con su mantea de babas. A nosotros no se nos ha depositado nada. El Partido de Encuentro Social me dice que ya... Ni siquiera, bueno, al grupo parlamentario del PRD no se ha depositado ni siquiera la prerrogativa. El primo y digno exigió que nadie hable por todos. Si a él ya le dieron, ya le depositaron, bueno, pues es un tema de él, que tendrá que responder de él. Caray, licenciado, la gente está muy amolada. No es justo cargarles así la mano. Mírete, no exagere, que todo lo hago por el bien de la comunidad. Y en Morena tampoco le hicieron el feo al recurso. Se va íntegro a el programa educativo que Morena está impulsando en cinco delegaciones íntegro. Además, algunos de los ingresos podrían dedicarse a financiar la educación pública. Estos legisladores siempre tienen pretexto para servirse con la cuchara grande. Es muy poco y los trabajos que tienen que hacer son grandes. La responsabilidad de cada uno de los diputados es mucha. Hacemos leyes, iniciativas. Oye, usted, y de una vez por todas, ¿por qué no se sacrifican los dos y dejan en paz al pobre distrito? Porque a nosotros nos manda el partido. Ah, ahora sí entendí. Y ustedes quieren partirse el mandado. Mejor vámonos a Chiapas, donde dicen que los políticos solo sirven de florero. Déjame ver cómo es que floreces con cinco pétalos de absorber. Eso sí, en política lo importante es estar siempre bien parado. O por lo menos como Arubiel, en el lugar preciso. Me voy, me voy, me voy. Espérenme aquí. ¿Quién no tiene frenos? Me fui. ¡Qué rico está esto! ¡Adiós, Silvia! Y para terminar, don Carlos Navarrete, quien este fin de semana salta del barco perredista. Eso sí, deja a su mugrero, pero ojalá que le vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Lo vamos a desplumar, ¿eh? Que te digan que yo ya no existo. Alfre, hay que sacarlo del palacio de gobierno. Y ahora, a volar. ¿Cómo que a volar? ¡Gandote! Estoy anunciando que pondré a disposición del Consejo Nacional el cargo de Presidente Nacional de Perú. Si te llegan a correr de la edad, ¿qué vas a hacer? Me voy al lugar del eterno descanso. ¿Te vas a morir? No, hombre. Me voy a trabajar a una oficina del gobierno. Hasta dentro del fondo de mi alma. Así están cómodos. Ay, perfecto. Para recorrer las 16 delegaciones políticas del DF. Gracias, Javier. Regresamos contigo hasta Puebla. Muy buenas noches.